¿Qué tienen en común un bebé en Brasil, una madre en Jamaica, un padre en México, una niña en Costa Rica, un abuelo en El Salvador y una funcionaria en Uruguay? Desde el Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano, sabemos que cada una de estas personas es protagonista clave de un movimiento que recorre América Latina y el Caribe. Es un tejido vivo de comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos, forjando alianzas para poner a las niñas y los niños de toda la región en el centro de la conversación. Este tejido ilumina el camino hacia soluciones innovadoras para el desarrollo de la primera infancia, con proyectos centrados en las personas, generando conocimiento y reuniendo a una comunidad que genera aprendizajes. ¿Por qué? Porque los esfuerzos, las inversiones, la innovación y el trabajo conjunto por servicios suficientes y de calidad para la niñez, son la garantía de un futuro mejor para la región.